Nuevo Siglo Televisión Nos enterábamos de que usted se registró como precandidato por el Partido Revolucionario Institucional a la Gubernatura del Estado. Afirmativo, yo me registré de acuerdo a la convocatoria que hizo mi partido, el Revolucionario Institucional. Yo leí la convocatoria y el contenido de la misma y entonces vi que yo podía cumplir con los requisitos para poder postularme a la candidatura de gobernador del Estado por mi partido. En este sentido, pues yo tengo una militancia de más de 45 años. He trabajado ante la estructura del partido, he tenido puestos de elección popular y he trabajado en los tres niveles de gobierno. Esto significó de que reuniendo todos los requisitos y la documentación que entregué a la Comisión de Procesos Internos de nuestro partido, pues me procedió al registro y entonces de acuerdo a la ley electoral y a los postulados de la convocatoria y a los documentos internos de nuestro partido, he iniciado un recorrido por las ocho regiones del Estado con el propósito de llevar mi pensamiento, primeramente, y el pensamiento del priismo oaxaqueño, de lo que yo he aprendido y de mi experiencia que yo tengo. Esto me ha servido a mí para expresar en mi inscripción que hay en el Partido Revolucionario Institucional pluralidad política. Pluralidad política donde este recorrido que estamos haciendo es a la militancia de nuestro partido y especialmente a los delegados. Ustedes ven que nos estamos reuniendo con los delegados del Comité Directivo Estatal, es decir, los priistas del Estado, que son los que van a decidir al candidato el próximo 25 de febrero. Entonces, mi campaña está para entrevistarme con los delegados del partido. En este sentido, la convocatoria que estamos haciendo es con propuestas serias, propuestas de un presidente también emanado del Partido Revolucionario Institucional, como es el licenciado Enrique Peña Nieto, que ha vuelto la cara a Oaxaca, lo hemos visto con la reforma educativa, con anuncios como hechos de las zonas preferentes, el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, seguramente va a hacer un pronunciamiento, yo creo este año, referente al mejoramiento del campo. Entonces, estos exhortos que yo hago y que me creo y me considero que podría haber una gran interlocución con el primer priista del país. En ese sentido, yo creo que se pueden sentar las bases del desarrollo de Oaxaca, teniendo estos postulados. El postulado educativo es fundamental para el mejoramiento de las niñas y los niños de Oaxaca. En lo referente al desarrollo económico, pues ustedes ya vieron que se dio la zona preferente, que es la del Istmo de Tehuantepec, que esperamos que se generen empleos, que lleguen grandes empresas, si bien es cierto que no es de la noche a la mañana el proceso, pero sí sienta una base muy importante porque hay un incentivo de carácter fiscal para quienes estén ahí. Independientemente, que ya se está terminando el gasoducto Cozacualcos-Salina Cruz, que es una cuestión de que bajaría mucho los costos para la producción. Es un energético fundamental para la industria y asimismo, pues la reactivación del puerto de Salina Cruz con Cozacualcos, porque es una puerta al mercado más grande de comercio, que será en los próximos 30 años hacia. Y creo que, según los estudios realizados, pues el transbordar los contenedores de Salina Cruz, a Cozacualcos haría un menor tiempo que el que se realiza cuando un barco pasa por el canal de Panamá. Entonces, creo que Oaxaca tiene esa situación estratégica que en este momento nos da. Son proyectos de gran envergadura y necesitamos un buen abanderado, por eso me apunté yo. Y en caso de que yo no sea la persona que elijan los delegados y todo, pues yo mis propuestas se las haré llegar a quien decidan los delegados de nuestro partido. Y en ese sentido, pues yo estoy haciendo también un proceso de que no quiero fracturar a los delegados ni a mi partido. Si así fuera, yo también me voy a unir y voy a participar de manera conjunta, porque creo que ya tuvimos los periodistas amargas de experiencia hace seis años, porque nos dividimos y perdimos la oportunidad de seguir gobernando Oaxaca. Hoy los oaxaqueños, creo que todos han aprendido, o hemos aprendido todos, que todo no se puede gobernar con una coalición como la que hoy mismo nos quieren repetir. Ustedes saben que son corrientes contrarias, el PAN y el PRD, pues no tienen ningún vértice de coincidencia ideológica ni política. Creo que son cuestiones muy divergentes y lo mismo, lo único que están pidiendo llegar es al poder por el poder. Es un reparto de cuotas las que se ha dado esta administración en el ámbito administrativo del gobierno. ¿Y finalmente qué fue? No aprendieron a bajar recursos a las comunidades, hay un retraso. Ustedes tienen testimonios de que muchos discursos se han regresado a la federación y otros no han llegado a sus auténticos beneficiarios. Entonces, en este sentido, pues creo que las propuestas que yo estoy realizando coinciden. Yo lo que quiero la certeza es a los priistas y a los delegados, quiero mandarles un mensaje que no paremos el paso, que todos los priistas nos necesitamos y que si vamos unidos al próximo 5 de junio, vamos a ganar el gobierno de Oaxaca. Tenemos todas las posibilidades para ganar el gobierno, pero creo que lo que estamos buscando y mi presencia aquí en Tlájago es hablar con todas las corrientes de nuestro partido. ¿Cuáles serían sus propuestas para la región mixteca en especial? Bueno, en la región mixteca yo creo que tendremos que buscar unos proyectos que signifiquen que las mujeres participen activamente. Yo estoy mencionando que todos esos proyectos productivos que se han vendido dando no han sido debidamente aprovechados. Son aspectos como amortiguadores de carácter social y lo que han desactivado es el aspecto de la productividad. La productividad debe generarse en estas regiones por su aridez, por el tipo y características de la región. Lo que tenemos que ver es que en el caso de las mujeres se vuelvan empresarias. Hay muchos recursos desde el aspecto gastronómico, de la producción de carácter artesanal, que también se puede comercializar, y de otros artículos que se ven. Aquí también tienen algo de palma. Entonces, yo creo que esto lo puede ayudar bastante. Hay que reactivar algunos proyectos de autoconsumo, como es también la dotación de implementos agrícolas, que se necesitan porque el territorio es muy agreste, o sea, no tenemos de fácil acceso. Entonces, yo creo que con maquinaria podemos lograr un plus adicional. Tenemos también que generar riqueza. Es una zona que también tiene bastantes minerales. Tenemos que voltear a ver qué minerales existen, respetando a los pueblos originarios, creo que es fundamental, pero también necesitamos las grandes inversiones para que generen los empleos que esta región necesita. La zona de esta región tiene varias vocaciones, no únicamente el aspecto comercial de nuestras comunidades o de autoconsumo. Como les menciono, necesitan los aspectos de infraestructura. También podemos hacer aspectos de maquilas formidables, porque esta zona es una migración al norte, entonces habría que salir fuera con otra idea, a buscar que vengan empresas que permitan el ensamblaje de algunos productos con el patrocinio del gobierno del Estado. En ese sentido, creo que podríamos, si ya hay cuestiones exitosas en el resto del país, esto no estoy inventando yo el hilo negro, sino que los hemos visto en Jalisco, los hemos visto en el norte del país, donde comunidades completas en unas bodegas bien diseñadas, que no tienen mayor inversión, pues puedan atraer a estas gentes para que seamos una región maquiladora. Creo que eso es posible y eso se puede llevar a cabo. En este recorrido que ha hecho por las diferentes regiones, ¿qué es lo que ha encontrado usted en los delegados? ¿Qué le han dicho? Bueno, ahorita lo que los delegados me han escuchado fundamentalmente y la propuesta obviamente la van a reflexionar y la van a decidir el próximo día 25 de febrero. Muy bien. Y bueno, ya decía usted que se va a sumar a este proyecto en caso de que los delegados tomaran alguna decisión diferente. Para todo esto, ¿cómo se sumaría también usted a lo que más adelante va a ser el PRI? Bueno, yo como militante seguiré mi activismo, seguiré con mi convocatoria. Yo se lo he dicho, yo tengo una continuidad de 45 años, pero en este sentido no es incuestionable mi militancia, es incuestionable mi presencia en Oaxaca.